Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto, y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y los desengaños, es perene como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con don aire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu, para que te proteja en las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, se ve enigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. Por eso, no menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios. Cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma, en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. ¡Se cae en el mundo! ¡Espuérzate por ser feliz! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! A cada capillita le llega su fiestecita. En algún momento todos tenemos un día de celebración y alegría. Gracias por estar escuchando Radio La Morenita. Ya me canso de llorar y no amanecer. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Para arrancarme y a los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma alegra, paloma alegra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya, ya vuelvo a... Paloma alegra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Uno, dos, tres, dos. Andrés. Andrés. Servicio de anuncio en carro de sonido. Promueve tu producto o servicio. Llámanos al 432-107-1145. Más informes en el puesto de revistas Publicaciones Díaz. Donde dice La Morenita 88.7 FM Portal Arteaga, esquina con Obregón En Romita, Guanajuato, México Que estás en sintonía De La Morenita 88.7 FM Como en un sueño Mi mente vio pasar aquellas horas Felices que me hallé cuando entré en Pico Sin poderlo olvidar, goce de glorias De dichas y placer y no encontrando De qué manera pagar los grandes méritos Que tiene en su favor decidido Con poemas en salzar los beneficios De ese puerto sedutor A Pico Hermoso de ti me estoy acordando Porque ahí anda mi crieta con un lindo reboso A Pico Hermoso o Puerto Tropical Tú eres la gloria de todo mi país Y por doquiera de ti me estoy acordando Con tus tesoros La pobreza es feliz Son tus campiñas petroleras Un primor, miles de obreros hay Encuentras salvación con las riquezas Que tienes alrededor Y eres orgullo de todita la nación Son las siete con veinticinco minutos Vamos a ver Música Mata redonda Chinampa y Amatlán Con Sacamistre Potrero y Cerro Azul Están rodeadas De pozos sin contar Siendo un conjunto Y una gran magnitud, todo el tesoro petrolero del país Está situado en tierra de Veracruz Pues desde Tuzpan hasta el palo O también miles de antorchas aceiteras dan su luz Seguro que sí, canzano ¡Vengan barros como bunda! Como en un sueño, por medio de esta rima el gran Tampico Les voy a dibujar desde Altamira El águila y Cecilia hasta Rolo Grande La unión y Miramar Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me he de acordar Y por doquiera mis recuerdos los enviaré ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Con un solo aullido, el jefe de una manada de lobos puede Llamar a su grupo, aunque cada uno de ellos esté A más de un kilómetro de distancia a la redonda ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Continuamos con más música campirana ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¿Qué rosas tan encendidas? Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de algodón Eres rosa de algodón Que vives en el capullo ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Eres rosa de castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Por ahí va la despedida Chinita por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Para reflexionar Enamórate No te enamores de una chica solo por su físico Pues con el tiempo Este va a perderse Enamórate del perfume de su piel Y de las emociones que te regala con sus sonrisas Enamórate de sus brazos Enamórate de sus abrazos y cariño